Que se paqueamos tus colores, siempre están juntos en el campeón Que se paqueamos tus colores, siempre están juntos en el campeón Es el paquete a los futbolones, es el paquete a los contigo Es el paquete a los futbolones, es el paquete a los futbolones Es el paquete a los futbolones, es el paquete a los futbolones Es el paquete a los futbolones, es el paquete a los futbolones Es el paquete a los futbolones, es el paquete a los futbolones Es el paquete a los futbolones, es el paquete a los futbolones Es el paquete a los futbolones, es el paquete a los futbolones Es el paquete a los futbolones, es el paquete a los futbolones Es el paquete a los futbolones, es el paquete a los futbolones Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Que llegamos, que dale corazón Este año vamos a salir campeón Vamos, Madrid, hoy te venido a ver Toma fuego, hoy te puede, si se puede Que llegamos, que dale corazón Este año vamos a salir campeón Vamos, Madrid, vamos, que dale corazón ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias!